Un nuevo grupo de competidores. Los chefs corren entre los pasillos. Se enfrentan a nuevos retos. Pero el ganador tiene la oportunidad de ganar una suma de 20 mil dólares. Pasándola muy bien. Parece que va a ser una gran batalla, debo decir. Buena suerte, amigo, lo que sea. Es una competencia de velocidad y creatividad culinaria. Bienvenidos a Juegos en el Súper con Guy. Nueva temporada de Juegos en el Súper con Guy. Se estrena el 3 de mayo, solo aquí en Food Network. ¡Gracias!